¿Alguien? ¡A mis hermanos! ¡Ahhh! ¡No, no, sí, no! ¿Qué? 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 Todos aquí no son las amigas ¿Qué amigos o las amigas? ¿Qué amigas? ¿Qué amigas? ¡Muyalo! ¡Muyalo, amigas o las amigas! ¡Vamos, sí! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡No! ¡Pojalá! ¡Pojalá! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Gracias!